Te vamos a asesinar, te vamos a buscar, te vamos a asesinar Te vamos a buscar, te vamos a disparar, y si sigue vivo, te terminamos de matar Te vamos a buscar, te vamos a titular, en el salado del baño te vamos a asesinar Te vamos a buscar, te vamos a disparar, y si sigue vivo, te terminamos de matar Por eso en esta vida yo te mando a matar, yo le meto mucho flow para Pablo Escobar Esta lírica famosa y también real, y si no me creen, oye pregúntale a tu papá Mata no con 40, oye a mi si me respetan, por eso en la calle yo le meto muchas letras Hablándote claro, me la te parto la jeta, me compro una pistola, una cruz y una zeta 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20, te mando a matar con la calle diferente 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20, te mando a meter con todos los delincuentes 40, yo tengo muchas letras bien sueltas, yo le meto flow para la gente que aparenta Yo tengo vestido, yo tengo to' mi libreta, y si no me creen, oye escucha lo que juega Pacuarao, tengo mucho estilo bien tumbao, hablándote claro, me la te de mal violao Matando con cojoneo, soy un hombre bien tumbao, yo lo uso pa' la R, yo lo uso pa' promao Malditos hijos de puta, no hablen mal de mí, yo le meto mucho flow para Super Saiyajin Oye, tú sabes que le meto flow para los dos cabrón, me llaman bailar un chamanguito del eno de dos Ajá, oye, jajaja, si escuchaste lo que te dije mamá verga, yeah, tú sabes que te voy a matar Oye, ángel, mira Te vamos a buscar, te vamos a asesinar, en la sala o en el baño te vamos a triturar Te vamos a buscar, te vamos a disparar, y si sigue vivo, te terminamos de matar Te vamos a buscar, te vamos a disparar, en la sala o en el baño te vamos a triturar Te vamos a buscar, te vamos a asesinar, y si sigue vivo, te terminamos de matar Collendo mucho flow para todos estos mamón, yo te mando a matar con bailar en el punto com Yo tengo mucho estilo para todos estos cabrón, y si tú no me crees, oye, mamá el cabezón Matando, tengo mucho ritmo pa' mi barrio, sigo aquí rapeando pa' llegar a millonarios Este es mi estilo, pero bien ecuatoriano, oye, mamá verga, yo te parto helando Oíste, mamá huevo, yo te parto todo lo que te explique Este es mi estilo, oíste, Sara Van Biche Yo le meto flow para todo que te explique Mamá bella, solo mamá este charremix Yo le meto estilo para todos estos cabrón Oíste, mamá hueva, solo mamá mi huevo Yo le meto talento para todos mis barrios Yo canto con William, chamaquito bien cabrón Mamá huevo, yo le meto mal chiquay Este es mi estilo, yo lo uso para tus pescay Hablándote claro, mérate con buleotry Yo canto con Angel, chamaquito del chaval Mamá bella, tengo muchos estilos en la jera Este es mi flow, solo escucha lo que juega Matando 40, te parto toda esta Gracias al señor, que me dio una buena recayao